El príncipe Alberto y la princesa Charlene de Mónaco lanzaron su tarjeta de Navidad oficial, con un retrato real de la familia real del principado. El retrato real oficial de la familia muestra al príncipe Alberto, la princesa Charlene y sus hijos relajados frente a un árbol de Navidad familiar. Con la princesa con un largo vestido rojo festivo, mientras que el marido Albert coincide con un cuadrado de bolsillo rojo. Gabriela, de 4 años, luce angelical con un vestido blanco, mientras Jack se sienta en el regazo de su madre con un chaleco suéter. Pero junto con la imagen familiar tradicional, que muestra una familia moderna con un aspecto relajado, la familia real de Mónaco incluye una imagen adorable de la joven familia real abrazada frente a un mágico. Gabriela apoyó la cabeza en el hombro de su hermano gemelo Jacks, mientras sostenía una considerable chuchería roja en su mano. Árbol de Navidad nevado en la incrustación de la tarjeta. El mensaje dentro de la tarjeta de Navidad decía, que la temporada navideña llene tu hogar de alegría, tu corazón de amor y tu vida de risa. Feliz Navidad y feliz año nuevo 2019. Las dos imágenes fueron tomadas por la fotógrafa con sede Mónaco, Vanessa Bonsi y Seúlitz. Una fuente le dijo a Pico que las imágenes cercanas de los niños adorables realmente los capturan. La fuente dijo, realmente son muy cómplices entre sí. No es solo la familia real de Mónaco quienes han ofrecido sus saludos de temporada en Navidad. La familia real no regalanzó un retrato real de Navidad. El rey heraldi y la reina sonja son el punto focal de la tarjeta, mientras que el heredero heredero, el príncipe heredero Ahakon, está de pie junto a su familia. La princesa Mete Marit y sus dos hijos. Mientras tanto, el príncipe heredero Ahakon, de 45 años, y la princesa Mete Marit, de 45, también publicaron una foto familiar más íntima. La princesa Ingrid Alexandra, de 14 años, y el príncipe S.B.R. Magnus, de 13. Y de regreso en el Reino Unido, Meghan Markle y el príncipe Harry, y sus suegros, el príncipe William y Kate, la dequesa de Cambridge, enviaron tarjetas de Navidad personalizadas. La tarjeta de Meghan y Harry muestra a la pareja amada en un instante invisible de su boda de mayo. Presentaba a la pareja del brazo, y observando un espectáculo de fuegos artificiales. Las tarjetas de felicitación de Cathy William presentan una imagen más tradicional, con sus hijos Prince Louis, Prince George y Prince Charlotte en la tarjeta enfocada en la familia. ¡Gracias!